...y también está el estacionamiento para perros, su nuevo medio de transporte, en realidad me causa conflicto, ¿cómo es que dejan al perrito hacia afuera? Ah, y caminando por aquí, al parecer esto se se ríen por si quieren venir a estacionar su cuyo ahí o algo parecido. ¡Su madre! No estoy en el cine, pero parece que estoy en el cine. Es un proyector brutal, a ver si se alcanza a ver, pero es una pantallota gigantesca la que se hace, está muy bien. Y bueno amigos míos, ahí está el proyector, es una cajita chiquita. Ya basta de estar aquí, es hora de ir a entrenar, es hora de ir a entrenar porque no solamente se trata de ver películas, se trata también de ser la película. Y a mí me gusta ser el personaje principal. Desecho, pero no por completo. Es hora de cenar un caldito de pollo o algo así, traigo aquí la piel del león con el que acabo de enfrentarme a un duelo y evidentemente gané. Ahora voy hacia arriba porque me falta el duelo con el águila. Sí, creo que el caldo de pollo de la abuela es el secreto del éxito. Jairo, estás haciendo un excelente trabajo hermano. Ando motivado, ¿eh? Ando recuperando forma, poder, dominio y gloria. Acomunicación. ¡Gracias!